Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV, bienvenidos a BattleBit Remastered. BattleBit, ojo, es como Battlefield y Call of Duty, pero mucho mejor y con los servidores hasta 254 personas. Van a hacer pruebas para 64 y para 32 más adelante. Esto es un playtest, más adelante llegará en R-Access y vamos a intentar meternos a alguna partida a ver si podemos. Este servidor está lleno, como veis han sacado el playtest ahora mismo y están todos los servers llenos. Es brutal encontrar, intentar encontrar un hueco de este especie de, podríamos llamarlo, nuevo Battlefield, por así decirlo, bien hecho. Vamos a ver qué tal, pero de momento, o sea, como veis hay un montón de servidores en todo el mundo para poder jugar desde Europa, Estados Unidos, cada uno con su bandera, Japón y demás, Australia, y hay mucha gente jugándolo. Fijarse en toda la gente que hay, o sea, bárbaro. Mira, veis, aquí parece que hay un server al que puedo entrar. Vamos a echar unas partiditas y lo vais a ver, este juego está muy molón. Lo dicho, es un playtest, se supone que llegará en Early Access a lo largo de este año, tal vez a finales, y tiene muchísimos mapas, clases, se pueden personalizar todas las armas, se pueden personalizar los personajes y demás, normas de los servidores, que si te pillo un moderador te pueden banear, te avisan por insultar, por hacer trampas o por cualquier tipo de mierdecilla que quieras hacer. Y vamos a ver, y hay patrullas, como veis, ahora mismo yo estoy en la patrulla de Juliet, que hay un montón de gente. Me voy a poner de francotirador para empezar. Y está todo el equipo saliendo aquí atrás, es conquista, y según el mapa vamos con unos uniformes, estamos en una zona segura. Para ahí y para allá. Y son 127, como veis, versus 127, o sea, son putos ejércitos de Minecraft de soldados. Llevo sniper, llevo pistola, llevo vendas por si me dieron, prismáticos, esto, que no sé qué coño es, MDX 201, no sé si es un... no sé qué coño es. A ver, es un trofi, es un trofi, creo. Y vamos hacia los objetivos, mira, por ejemplo, voy a ir hacia C, que están tomándolo. Y es una salvajada, y está guapísimo, ¿vale? Llevo gráficos ultra, este juego lo puede soportar cualquier PC, prácticamente. Es una maravilla, pero así hablando, ¿no? Así lo he dicho. A ver si encuentro alguna posición bonita de la que jugar con el francotirador. Bueno, porque por un bunker me voy a meter con un francotirador. Bueno, me podría estar viendo hacer quits. Por ahí hay un señor ahí arriba, creo que se lo han funado. Se lo acaban de funar. Este mapa no lo conozco, hay muchos tipos de mapas, desde urbanos a campo, como estáis viendo. Se supone que se puede hacer parkour, correcto. Sí, como veis, me acabo de dar, me he hecho unas ventitas. Tormenta con rayos, me mola el ambiente. Y vamos a ver si por aquí entre... Hola, chaval. No sé ni dónde me ha dado. Que ahí me ha dado hasta, o sea, lo tenía cerca. Y como veis, hay de todo tipo. A lo mejor este mapa me interesa más cogerme la clase de asalto. Voy a probarla, voy a empezar a ir a asalto. Yo selecciono cómplica, colega. Los que llevan la mochila roja son médicos. ¡Vamos! Ya, 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 hay una ventana. ¡Ay, que hay ventanas ahí dentro! Lo dicho, no me conozco el mapa. Pero se están follando todo mi equipo que está aquí en el interior. Que a lo mejor hay que estar un poco más calmado que con tanta gente difícil. Se están junando mi equipo. Voy a salir detrás. ¡Joder, chaval! Están atacando ellos. Mira, he desbloqueado un grip. Una empuñadura. Cuando se desbloquea, le das armamento. Y, por ejemplo, bajo el cañón. Fijarse. Aquí está nuevo. Este. Que no tenía ninguno. Para controlar el retroceso. Y, pues, tengo que salir aquí con los compas porque nos han capturado en otro objetivo. Cuando capturan un objetivo en un equipo, no se puede jodear en él. Retroceso. ¡Chau! No, no, no! No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. munición limitada que puedes ir recargando con bolsas de munición, con el asalto creo que llevo ahora se supone que llevo bolsas de munición no sé ni por dónde estoy yendo, mira por aquí como no cae lluvia suena menos asistencia como veis está muy curioso y vamos a ver si podemos asaltar el objetivo este que hay aquí imagino que habrá una entrada mira por acá hay una ha intentado tirar una granada de nuevo a tiempo el compañero está en combate no me deja salir parece que puedo salir en este otro me tiré en el medio si los he meto piñas ahí abajo si los he meto piñas ahí abajo ahí está un médico me ha curado, gracias titán me han vendado y ahora me están curando vale mi equipo está saliendo por aquí hay asistencia cada mapa es un mundo vale hay varios voy a intentar en este gameplay enseñaros varios mapas aunque parece que se va a acabar ya la primera partida en este por supuesto puedes recoger también armas del suelo ah había otro ahí en el edificio y te puedes cargar hay destrucción de hecho mira me voy a coger el ingeniero los interiores son un poco a ver tenedme cuenta que se puede pasar un drone bomba me están curando me están curando pero ahí es una locura el doido de bien voy a ver si puedo salir en este compuesto ¿verdad? me están curando me están curando aquí no paran de curarse Me están metiendo Pero he leído el suicidio Voy a cogerme el franco Me voy a enseñar un poco la destrucción, pero bueno Voy a coger el francotirador Yo creo que el francotirador aquí para este mapa Con las zonas abiertas pinta mejor Y dependiendo de qué clase cojas Pues tu personaje se mueve más rápido o más de fácil Hay francotiradores ahí a la derecha, ¿ves? Si me llamo, hay francotirador Llevo un LF-7 No va mal ¿Veis francotiradores ahí al fondo? Vale, llevo T4 Ven, avalco Hola, chaval Y efectivamente El sniper voy a cogerme De hecho no hay ninguno Listo aquí para enrollar Claramente vamos a copiar el sniper Aquí voy a salir en un poco el sitio A ver si puedo dar la vuelta Ahí estamos, ya estamos arriba A frente A frente A ver, preciso ¿Lol? Pues me han dado mientras me curaba Lo malo es que mi patrulla está muy metida en el medio ¿Te ves a salir de aquí? Pero está muy difícil de salir de ahí Y los de mi patrulla como no salgan de aquí No sé si se capturan alfa o delta y puedo salir de otro sitio Porque lo que hay en medio es una locura Ahí me voy A ver si ya por aquí desde el exterior Puedo liarla un poquito con el sniper La tabla de perturbaciones que es brutalmente grande No sé ni dónde estoy yo Me están cayendo como balas de sniper No sé de dónde tío Vale Dicen que lo de Me han pañado tío Madre mía La pillada que les acabo de hacer por detrás La pillada que les acabo de hacer por detrás de estos ha sido gloriosa Me ha subido uno Pero el equipo está avanzando No es lo importante Mira A lo mejor vienen por aquí ellos Mira Voy a salir aquí en este otro A ver Bueno le he metido un quick a ese Un a otro Ah mira aquí estoy yo 22 kills llevo nada más A mí me ha habido un comienzo un poquito duro Las cosas que me son Vean ahí como van Están reventándole y vean explosivos Hay todo tipo de mapas en esta wea Un grupo para squash Y En opciones ¿no? Settings, gameplay, score Estilo de scoreboard No sé si lo han matado Se ha tumbado 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 Madre mía Le cortó el flash por el tiempo No Por la espalda Madre mía Como un silencio blanco Quería opciones Guardirar Marcadores de baja de daño Interpar Silpí Ah mira Se puede poner Silpí Aquí está Agrupar por escuadras Aplicar los cuartos Vaya buena posición que tenía ahí Por el flanco Tío Para reventarlos Están todos muertos de mi patrulla Menos los que están aquí en medio Pero es que ahí en medio Es una locura salir No volver a salir atrás Y luego es minimizar Todas las espaldas No es la mía Ahí está la mía Ah pues mira Tiene múltiples opciones Como veis esto Mola O sea que No mal Y luego A medida que vas matando Vas desbloqueando Acesores Por cierto Había desbloqueado Algunos para el sniper Pero tengo que mirarlo Ahora va más Ese tiempo Ahora esto va muchísimo mejor Al abrir la scoreboard Me ordena Atacar a Ico Como suenan Las balas perdidas Y todo Dale Le llega a dar Que timing macho Que se me asomen Por el bunker Justo la que me acerco Ah nos quitan al fallo Y se supone que te puedes Cambiar también El personaje Le puedes editar El casco Ahora yo solo tengo El de sniper Y demás O sea Se puede editar Todo Y eso Mola un montón Tengo una mira De punto rojo Que no interesa Desbloquear la mira De punto rojo Y lo otro Hay que matar mucho Con el sniper Para seguir desbloqueando Acesores Igual que con el resto Vamos a cambiar un poquito De asalto Intentemos ir un poquito De asalto No hay escalera No hay escalera Que no hay escalera Prácticamente No se les pide por detrás Vamos a todos eso Vamos a todos eso Pero vamos a usted Mivel 12 Estoy tirando piñas Algo cero Va a intentar Pillarle por detrás Tío Como veis Las partidas Son largas Duran bastante Está morón Hay minas Claymore Acabéis de tener una En el suelo Está mal Pero si intentemos A ver si podemos avanzar Con más sitios Hola chaval Voy a volver al francotirador Hay varios tifos Está el MK Este también Vamos a probar Ah Distrae francotiradores Simplemente Hostia Hay garcias De escalada También Eso está guapo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El DMR Este que tal Dos tifos Eso no pasa Una vez Este que había Ahí Y no se enteran Vale Hay uno menos Otro Granada ¿Va? 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 Están muy guapos Los trajes De algunos Voy a intentar Colocarme aquí En la ruina Esta de aquí atrás O por aquí En algún punto elevado Que se están asaliando Aquí a mi team Comenzando Alguien por el box Que no es donde está Que no es donde está Hay alguien Que me tiene fichado Por ahí Pero no se donde Tío Vale Intentemos salir De cadera Van bien No se donde Hueva Os venía ese Estoy perdido Por el mapa El juego Está genial El juego Está genial 37 kills Yo ahora mismo El DMR No es el smi Porque me hago un tiro Pero lo bueno Es que no tengo Que estar recargando El perrojo Manualmente O sea Que puedo hacer Bastante pupita La gente El movimiento Me gusta Te mueves Decentemente bien Decentemente bien Bien Decentemente bien un poco más al cerebro ya, una flash otra flash, tú otra flash otra flash oh, ya, 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 al final es cuando mejor posición he pillado oh, tío conquista y fantería en primera línea, conquista eso a mí me ha gustado el mapa, eh y mira, puedes dar sugerencias a mí me ha gustado o sea, me ha gustado, y ahí como veis hay votación de mapas, luego al final si día o noche voy a votar el valle de día a ver qué tal pero muy bien 47 kills me he hecho al final nada mal, si queréis verme a seguir de este juego dejen su like y hasta el próximo vídeo